Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo borrar la memoria caché en Samsung Galaxy M35. Bueno, pues lo primero que hacemos, y bueno, también podemos hacerlo después del apagado del móvil, tenemos que conectar el móvil a una computadora u otro dispositivo, y lo hacemos con una cable USB del tipo C. Así, y podemos apagar. Bueno, tras eso tendremos que pasar al modo de recuperación, y para esto mantenemos pulsados a la vez el botón de encendido junto con el botón de subir volumen, y lo hacemos hasta que aquí en la pantalla podamos ver el logotipo de Samsung, y si lo podemos ver, mantenemos pulsado solamente el botón de subir volumen. Pues podemos empezar. Así, y bueno. Y ahora estamos en el modo de recuperación, aquí nos navegamos con el botón de bajar y subir volumen, y de la lista nos interesa aquí wipe catch partition, pues bajamos, y confirmamos con el botón de encendido. Seleccionamos yes, podemos ver aquí la confirmación, y ahora vamos a regresar al modo normal, y para esto nos va a servir la primera opción. Simplemente la confirmamos, y esperamos. Bueno, y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.